Nos encontramos en la estación Hidalgo, en el puesto de vacunación contra la influencia H1N1, donde se puede observar la asistencia de un buen número de personas dispuestas a aplicarse esta vacuna. Contraria a lo que esperaban, hay una gran asistencia y una gran disposición por parte de los capitalinos para aplicarse esta vacuna ante el llamado y la advertencia de las autoridades de que permanecerá la temporada de frío y de que esto representa un grave riesgo a todos los sectores de población, pero en especial a la población que se encuentra en riesgo. Lo que se conoce como grupos vulnerables, como son personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, insuficiencia renal, padecimientos cardíacos, asma, hipertensión, coma, entre otros. ¿Qué promedio de personas está usted vacunando al día? Más o menos son a nivel de 500 personas. ¿Hay una gran respuesta de la población? Bastante, es muy favorable la violencia de las vacunas. ¿Causa algunos efectos secundarios la vacuna? No, nada más un poquito de dolor y calor nunca en el principio de la aplicación. No, no, si le piden a la gente que no se jogue y no se rasgue, no pasan bien. De acuerdo. ¿De qué horario a qué horario están los módulos de vacunación? De 8 a 3 de la tarde. Estamos a la cámara a esta hora.